Say in a traffic jam and during sex, let me in a Jesus Christ, I've been signaling, let me in Get that piece of shit out of my way Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina Cuando ustedes salen en una primera cita y la mujer se ríe de todas las bromas que ustedes hacen Independientemente si sean buenas bromas o no La mujer se ríe porque está persiguiendo su validación Y este es un indicador de que la mujer tiene un interés o un deseo genuino por ustedes Si ustedes ya se encuentran en una relación o en un matrimonio Y la mujer ya no se ríe de algún chiste tonto que ustedes hacen Esto lo único que nos indica es uno de los siguientes dos escenarios El primero, han fallado las pruebas de congruencia una y otra vez Y por lo tanto le están subcomunicando a la mujer que eligieron incorrectamente Y número dos, han estado simpeando de forma repetitiva Persiguiendo la atención y validación de su mujer Independientemente de cuál sea el caso Su mujer les ha perdido respeto, admiración Y los ha dejado de ver como una figura de autoridad Y es aquí donde ustedes tienen que tomar acción Uno de los clips que voy a presentar el día de hoy es el de una madre soltera Con tres hijos de distinto padre Que encuentra a su caballero blanco, a su salvador Que le permite dejar de trabajar Y donde claramente ella es la encargada de administrar el dinero O los ingresos de este hombre Porque no existe nada más inteligente que hacerse cargo de los hijos de otro hombre Mis compas, los invito a ver este video completo porque es una verdadera joya Y si mi contenido les aporta valor no olviden suscribirse, comentar y darle like Que así es que sin más comencemos Hoy eres mamá soltera Eres mamá autónoma Y sí, sí, ya es momento de empezar a cambiar ese término En este video te voy a explicar por qué tenemos que hacer ese cambio Para empezar porque queremos dejar de asociar el tema de la maternidad con el estado civil E históricamente este término tiene un peso y una connotación muy negativa Como hoy es mamá soltera, mamá sin hombre, mamá sin el papá de sus hijos Usualmente el hecho de decirte a ti misma, incluso como mamá soltera O nombrarte de esa manera, puede generarte sentimientos muy negativos E insisto, ese término está muy asociado con que tienes que estar casada casi casi Para poder ejercer tu maternidad Al menos es lo que muchos creen, que esa es la manera de hacerlo eficiente ¿Y por qué madre autónoma entonces? Porque la definición de madre autónoma es literalmente una madre que ejerce su maternidad sola En el encuadre de una familia monoparental Que ejerce todas las responsabilidades que implica criar Siendo ella la única figura presente en la vida de su hijo o hija Puede parecer muy simple, pero créanme que es increíblemente poderoso cambiar esa palabra No, no lo es Pueden cambiarle el nombre 20 mil veces para no lastimar sus delicados sentimientos Pero no cambia la realidad A las cariñosas les han cambiado el título 20 mil veces Pero no dejan de ser cariñosas Y no cambia la percepción del mundo O la forma en la que el mundo ve a estas mujeres Díganme que estoy un error Continuemos Yo le he preguntado que supuestamente lo lograron sola Cuando yo le hago dos o tres preguntas clave O un hombre de por medio Lo que pasa es que O varios Ella entiende O varios, sí Ella entiende que Que no, que ella lo hizo sola Pero realmente pasaron varias personas Lo que pasa es que Ella no le da el nivel de prioridad O el nivel de importancia Que tuvo ese hombre en la vida de ella Para que esa mujer Hoy sea lo que es Pero la mayoría Ya que tú mencionas eso Un hombre que Muchas, muchísimas de esas mujeres No le dan importancia No le dan valor Y se lo quitan El papá Sí Esas mujeres que comienzan a temprana edad A joder en la calle Quedan embarazadas Luego no consiguen un buen hombre Pero el papá siempre está ahí El papá siempre está ahí metiendo mano O sea, tiene una figura El papá siempre está ahí Hasta que llegue el papá Que llega la etapa Que él no puede ya trabajar Pero siempre él está ahí metiendo mano Y siempre está ahí Con un muchachito jalándolo Claro que sí Siempre le lleva algo Siempre es muy jaqueo ¿Qué te pasa? Y ellas dicen Lo hizo sola, ¿no? Tiene una figura Un hombre ahí Que no fue un marido No fue un marido Fue un hombre Sí Fue un papá que estuvo ahí Claro, claro En ese camino también brincan mucho O sea, tienen aventuritas Y aparecen hombres Entonces tú no puedes decir Yo no necesito un hombre Porque tú lo estás necesitando Mi novia de hoy Exactamente Siempre va a haber un hombre Que esté dispuesto a apoyarlas Puede ser su padre O algún caballero blanco Pero nunca son completamente autónomas Como mencionó la anterior creadora de contenido Continuemos 11 meses de relación Quiere que mantenga a sus tres hijos ¿Qué hago? Conocí a una mujer en una app de citas hace tres meses Después de hablar un par de días Le invité a cenar Fuimos a cenar alitas y por unos drinks Después de tres salidas muy bonitas Le dije que qué era lo que estaba buscando Que si buscaba pareja O únicamente pasar el rato Ella me respondió Que quería una persona para compartir su vida Desde ese día comenzamos una relación Y todo iba muy normal Hasta que un día Una de las citas llegó con un niño Pequeño de seis años Yo me saqué mucho de onda Ya que no sabía Qué era lo que estaba pasando Pero pensé Seguro es uno de sus sobrinos Dije Pues va a hacer una cita distinta Pero a ver qué pasa Ella me dijo que era su hijo mayor Y que me lo quería presentar Yo no sabía qué decir Pensaba que se trataba de una broma O algo por el estilo Pero ella lo decía muy seria Y pensé Este tipo de cosas Se deben de decir Antes de empezar una relación Para no hacer la historia tan larga Me terminó revelando Que tiene tres hijos Uno de dos años Otro de tres Y otro de seis y medio La verdad fue algo muy triste No me gustó que me dijera mentiras Si me hubiera contado eso Antes de empezar la relación Aún así Yo hubiera aceptado Porque es bonita Nos llevamos muy bien Y aparte de todo Tenemos mucha química El tiempo pasó Y todo seguía muy bien La verdad no convivía tanto con sus hijos A veces los llevaba Pero no pasaba nada Igual la pasábamos muy bien Decidimos formar un hogar E irnos a vivir juntos Y aquí fue donde todo cambió Cuando empezamos a vivir juntos Me enteré de la verdadera situación En la que estaban sus hijos Cuando vivía con su mamá Entre los dos Se hacían cargo De los gastos de los niños Pero ningún papá De los niños Aportaba pensión O daba algo Para sus gastos El niño de seis años Y el de cuatro Eran del mismo padre Y el de dos Era de uno distinto Yo le pregunté Que si todo este tiempo Hizo alguna denuncia O presentó alguna demanda De pensión Para que le dieran algo Para los niños A lo que ella respondió Muy sonriente Que la verdad no quería problemas Y que si ellos No tenían la intención De convivir con sus hijos Ella no los iba a forzar Me dijo Afortunadamente Ya te conocemos a ti Y seremos una familia feliz No quería discutir con ella Sin antes meditarlo Pero el tiempo Ha estado pasando Y cada vez siento Que puedo menos Ella administra Todo mi sueldo Yo nunca traigo dinero En la cartera Y ella tiene la tarjeta Donde me depositan el sueldo La semana pasada Le dije que Me diera mil pesos Porque los tenis Que tengo Ya están en muy mal estado A lo cual me dijo Que no Porque ya no alcanzaba Ese día Discutimos muy fuerte Yo le dije Que no tenía por qué Estar manteniendo A tres hijos ajenos Y más que Si fue con mentiras Como me llevó hasta ahí Mentiras que empezaron Desde que comenzamos La relación Hasta ahora Que vivimos juntos En ningún momento Ella comentó Que tenía hijos Y cuando se juntaron Nunca comentó Que no recibía Ni un peso De sus padres Biológicos Ella me dijo Que en verdad No la amo Y que soy mala persona Por no querer Mantener a los niños Pero en verdad Eso me parece injusto Trabajo muchas horas A la semana Y no puedo tener Ni un par de tenis De mil pesos De dinero Que yo mismo genero Ella actualmente Se dedica solo A cuidar a los niños Cuando salíamos Y estaba viviendo Con su mamá Ella si trabajaba Trabajaba en una fábrica Pero al mes De vivir juntos Dejó de trabajar Porque su mamá Ya no le quiso Cuidar a los niños ¿En serio soy una mala persona? No sé qué hacer Estoy desesperado Le tengo mucho aprecio A los niños Y a ella la amo Pero es una responsabilidad Muy grande La verdad Es una situación Bastante compleja Hay un dicho Que dice Que si quieres A la vaca Quieres a los becerritos Pero una cosa Es quererlos Y otra cosa Es mantenerlos Completamente Todos son red flags Desde el momento En que te estuvo mintiendo Que tengas hijos O así pues Se dice en el inicio De una relación La situación de pensión Que tienen sus hijos Te la debería de comentar Si van a formar un hogar Porque eso directamente Impacta en la economía familiar Ahora no veo mucho apoyo De su parte Porque ella también Podría trabajar Si bien tiene tres hijos Podría intentarla Buscar la manera De tener un horario Diferente del tuyo O a lo mejor Alguien que los cuidara Para que ella también Pudiese aportar Y no dejarte toda la carga A ti Yo personalmente Yo saldría de ahí Mis compas Este es un argumento Muy tonto y ridículo Que utilizan muchos hombres Yo amo a esa mujer Te digo la verdad Lo que tú amas Es ponerla Remojar esa brocha Eso es lo que realmente amas Tienes un miedo Enorme De dejar a esa mujer Porque no sabes Si la vas a volver a poner Pero recordemos Que las mujeres No necesitan de los hombres Tenemos que cambiar El término De madre soltera A madre autónoma Completamente ridículo Continuemos Si quiero un hombre Si quiero un hombre que resuelva Yo sé que yo puedo Puedo resolver y proveer Para mí misma El que se vaya a molestar Que se moleste Pero si un hombre No me puede dar Lo que yo misma me puedo dar ¿Para qué? Y si tú te quejas De que tu hombre No te da nada Déjame decirte Tú eres la culpable De eso No es que él No te quiera dar Es que así Tú lo acostumbraste Estuve saliendo Con un chico Jamás le pedí nada Estoy acostumbrada A no tener que pedir nada Porque yo tengo Mi propio dinero Y en el momento Que yo quise algo Ahí vienen ¿Qué? No tenía derecho A pedir nada Porque así Yo lo acostumbré Y ya veo un montón De hombres comentando En este post Que interesada Que no sé en qué Mejor trabaja Pero este post Chicos No es para ti A mí les gusta Tener a una mujer Bien arreglada Al lado Pero ser una mujer Arreglada cuesta Hacerse las uñas Cuesta 100 dólares Hacerse las pestañas Cuesta 120 150 El cabello Cuesta 400 Entonces yo pienso Que si tú me quieres Ver así de bonita Así como te guste Tú también Tienes que aportar Sin hablar Cuando viven juntos Quieren que la mujer Trabaje Limpia la casa Cocine Cuide a los niños E ir 50 y 50 En todo Si vamos 50 y 50 Vamos 50 y 50 En todo Los dos limpiamos Los dos lavamos Cuidamos a los niños Porque si tú quieres Que yo me dedique Y ahora a cocinarte Tenerte la comidita lista Todos los días Mi amor Entonces tú cumple Con el resto De las tareas de la casa Que sería Proveer a la casa No puede ser que la mujer De un 70 Y tú des un 30 Entonces sí Esta es mi opinión Pero ahora yo sé Lo que quiero También lo que quiero Recibir No tienes que ser Como yo Déjenme saber en los comentarios Ustedes que opinan Mis compas Analicemos el razonamiento De esta mujer ¿Quieres que yo invierta Mis recursos Para que tú puedas Incrementar tu valor social Dentro del mercado sexual Y en el momento En el que tú encuentres A un hombre Con un mayor valor social Que yo Me vas a descartar Es decir Estoy tirando mi dinero A la basura Por otro lado Lo máximo Que está dispuesta A aportar La mujer Es el 50% Del gasto Dentro del hogar Es lo máximo Y lo mínimo Que se espera Del hombre Es que aporte El 50% Es decir Estos porcentajes Van a fluctuar Durante la relación Y durante el matrimonio Donde se espera Que la mujer Aporte cada día Menos Y el hombre Aporte cada día Más Por otro lado Tú estás Dejando Tu dinero Porque el dinero De la mujer Es dinero De la mujer Y el dinero Del hombre Es dinero De la pareja Por cualquier emergencia Y el hombre Queda completamente Desprotegido Dentro de toda Esta ecuación En donde gana El hombre Y lo peor Es que hay hombres Que compran Este cuento Bastante triste Pero continuemos Ya no hay caballeros Hoy en día Se nos ponchó La llanta Han pasado Esto está muy interesante Y te voy a contar Una historia Que seguramente Te vas a identificar Esto está súper clarísimo Pero hay veces Que no es tan claro En la sociedad Pero cláchate Una vez Cuando yo estaba En la universidad Se estaba hablando Del tema de machismo Antes de empezar Una clase Una compañera Comenta lo difícil Que era vivir su vida Porque esperaban En su casa Que ella hiciera la comida Y ella lavara la ropa La mujer La maestra Dice Tienes razón Yo también viví así Más mujeres en clase Comienzan a decir Es que sí Está difícil Yo también Paso por eso Y dice la maestra Ahora sí Vamos a empezar La clase Algún hombre Que me ayude A prender el cañón Y me tocó Prender el cañón Bueno mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Saludos cordiales No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse